Este bebé me arrepiento, ¿qué? Para pedir perdón Ya que soy yo Por eso te estoy llamando ¿Cómo dice? Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigo llamando Yo no he intentado, pero solo lo veo Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigo llamando Yo no he intentado Pero el perdón sé que no sonora Pero el trago no colabora Quiero saber si rieso llorar Si me has acompañado atrás Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas sol Yo pensé a última hora No fue tan mal ¿Cómo? ¿Qué pienso borracho y lo escondo? Yo te quería para matrimonio Pero de estar dando a ver tu pelo Yo no tomo mi orgullo ¿Cómo? Yo no tomo mi orgullo Yo es que soy amor Yo no tomo mi orgullo Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigo llamando Yo no he intentado Pero solo lo veo Por eso es que estoy tomando De nuevo Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigo llamando Yo no he intentado Yo no tomo mi orgullo Yo no tomo mi orgullo Gracias.